¡Tenemos un plan! ¡Adelante! ¡Mega temblor! ¡Actívate! Amigos, vamos a crear una cobertura de nubes. ¡Marejada! ¡Actívate! ¡A mojarse! ¡Giratornado! ¡Actívate! ¡Combinar todo ese polvo, agua y viento funcionará! ¡Miren eso! ¡Fabuloso! ¡Funcionó! ¡Ay, ese era su plan! ¡Yo los voy a dejar, pero aplanados! ¡Ay, qué manchiste! ¡Esa serpiente arruinó el plan! Rangers, sus esfuerzos individuales no fueron efectivos. Quédense atrás. Tuvieron su oportunidad. Ahora yo me encargaré de este monstruo. ¡No estés tan seguro, robo caballero! ¡Encárgate de esto! ¡Oh, nada mal para un robot! ¡Tonta bebé! ¡Vaquita! ¡Está en problemas! ¡Vamos! ¡Es hora de calentar las cosas! ¡Circuitos sobrecalentados! ¡Shadow Serpent 1! ¡Ojalá está cero! ¡Ahora por fin comeré sombra de Rangers! ¡No! ¡Robo caballero! ¡Olvídenme! ¡Vayan por él! ¡No! ¡Eres de los nuestros! ¡Es cierto! ¡Podemos cuidar de los nuestros y descubrir cómo detenerlos! ¡Sí! ¡No! ¡No es nótico! ¡Muria del dragón! ¡Megaforce rojo! ¡Llama del pene! ¡Megaforce rosa! ¡Veneno de serpiente! ¡Megaforce negro! ¡Garra de tigre! ¡Megaforce amarillo! ¡Mordida de tiburón! ¡Megaforce azul! ¡Salvaremos la tierra juntos! ¡Los defensores de la tierra! ¡Nunca se rinden! ¡Vamos, Megaforce! ¡Ahora no les explotó el suelo! ¡Yo les ayudo! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ahora vas a caer! ¡Tienen suerte de que no haya solecito, Rangers! ¡Te equivocas sobre nosotros, Robo Caballero! ¡Tenemos emociones, pero no es una debilidad! ¡Los sentimientos nos motivan! ¡Estamos igual de comprometidos que tú, pero lo hacemos en equipo! ¿Ves, Robo Caballero? Si no nos protegemos entre nosotros, ¿cómo protegeremos al mundo? ¡Hay que ser! ¡Son como engranes en un motor trabajando juntos! ¿Qué no ves que combinamos nuestra fuerza? ¡Se multiplica por cinco! ¡Se multiplica! ¡Demostraremos! ¡Copilar! ¡Megapotencia láser! ¡Poder aéreo! ¡Poder aéreo! ¡Poder marino! ¡Prepárense, Rangers! ¡Energizar! ¡Megapotencia láser! ¡Lista! ¡Carga victoria dinámica! ¡Eso es suficiente! ¡Se la creyeron, Rangers! ¡Multiplicar cinco por cero da cero! ¡Robo Caballero! ¡Vamos juntos! ¿Recuerdas el plan que te mencioné? ¡Lo aplicaremos! ¡Contamos contigo! ¡Esperan que proteja sus vidas! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Qué delicioso buffet! ¡Sus sombras son mías! ¡No! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Qué delicioso buffet! ¡Sus sombras son mías! ¡Ataca, Robo Caballero! ¡No desperdiciaré esta oportunidad! ¡Ay, no! ¡El plan funcionó! ¡Sabía que no nos defraudaría! ¡Robo Caballero! ¡Transformar! ¡Robo Espada! ¡Ahora terminaré con esto! ¡Sí! ¡Al fin tienes razón! ¡Esto acabará ahora! ¡Robo Morpher! ¡Listo! ¡Cañón Volcán! ¡Actívate! ¡Invocar Cañón Volcán! ¡Cañón Volcán! ¡Listo! ¡Caballero Dinámico! ¡Actívate! ¡Ya me activé! ¿Y luego? ¡Caballero Dinámico! ¡Fuego! Power Rangers Megaforce! Power Rangers Megaforce ¡Yo te cubriré! ¡No puedo soportarlo más! ¡Resiste, Troy! ¿Estás bien, amigo? ¡No me puedo concentrar! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Todos no entienden el principio básico! ¡El poder de la música es simplemente invencible! ¡Amigos! ¡Mega Potencia Láser! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Resistan un poco! ¡Cobrirás! ¡Mega Potencia Láser! ¡Venga, todos! ¡Es demasiado! ¡Carga, mi amor! ¡Dinámica! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Toy! ¿Estás bien? ¡Lo siento mucho, amigos! ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡Y ahora, como despedida, algo extra especial de mi directo para ustedes! ¡Los transformaré! ¡Los transformaré! ¡Yeah! ¡Gracias, Rangers! ¡Los amo! ¡Oh, mis poderosos acordes los derribaron! ¡Ahora es tiempo de rockear! ¿Se encuentran bien? ¡Droid! ¡Emma! ¡No! ¡Dejamos que el monstruo huyera! ¡Lo venceremos la próxima! ¡Debemos hacerlo! ¡Antes de que haya más heridos! ¡Ah! ¡Eso no fue más que pura suerte! ¡Me parece que sus métodos son muy efectivos! ¡Su música es muy mala para tener éxito! ¡Por eso te enviaré a ti, Brac! ¡Para que Discord se concentre en destruir a esos Rangers! ¿Eligió a Brac en vez de a mi almirante? ¿Por qué? ¡El acto de Discord debe ser controlado con la razón! ¡No con la fuerza! ¡Si necesita unos golpes, te enviaré a ti! ¡Pero por ahora, enviaré a Brac! ¡Hola! ¡Apágalo! ¡Gracias! ¿Quieres un helado? ¡No gracias! ¡Ahora solo necesito paz y silencio! ¡Vaya! ¡Incluso la música normal le afecta! ¡Vaya! ¡Ese concierto fue rocástico! ¡Soy una gran sensación! ¡Porque soy tan fantástico! ¡Lo que necesitas es un representante que te lleve al éxito! ¡Sí! ¡Mis talentos son demasiado épicos para desperdiciarse solo en una ciudad! ¡¿Quieres ser mi representante?! ¡De acuerdo! ¡Te convertiré en una gran estrella! ¡Excelente! ¡Soy el mejor músico de todos los tiempos! ¡Soy el zar de la guitarra! ¡Un artista sin par! ¡El más rockero del lugar! ¡Tu música merece ser escuchada por todo el mundo! ¡Oh, yeah! ¡Puedo hacer un dispositivo que difundirá tu espectáculo por todo el planeta! ¡Tu música triunfará como jamás lo creíste! ¡Muy bien! ¡Saquen esos zapatos de baile porque aquí hay una que les garantizo que los hará moverse! ¡Adoro esa canción! ¡El volumen está alto este día! ¿Qué? ¡Dije que el sonido está alto hoy! ¿Qué dijiste? ¡No te oigo! ¡La música está muy alta! ¡No! ¡Dije que... ¡Enny! ¡Por favor! ¿Puedes bajarle la música? ¡Excelente música! ¡Tengo que salir! ¡Esa música... ¡Me da dolor de cabeza! ¡Lo siento, amigo! ¿Roy está bien? ¿Qué? ¡Pregunté si Troy está bien! ¿Qué? ¡Ernie, bájale a la música! Gracias. Ahora, ¿qué le sucede a Troy? A la música le molestó. Emma tuvo el mismo problema. Paz y silencio. ¡Cuidado con esa máquina! ¡Después de nuestra prueba de sonido en la ciudad, esa cosa difundirá mi música alrededor del mundo! ¡Excelente! ¡Este, probando! ¡Uno, dos, tres! ¡Primero esta prueba de sonido y después el mundo! ¡Oh, yeah! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ernie, te dije que no tan alto! Aguarda, es la música del monstruo. ¿Sí? ¡El monstruo está atacando a la ciudad! ¡No te oigo! ¡No logro escucharte! ¡Dile a Ernie que su música está muy alta! ¡Oh! ¡Power Rangers Megaforce! ¡Mi turno! ¡Aaah! ¡Espada Dragón! ¡Atoque aéreo! ¡Atoque aéreo! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Rak! ¡Aterriza la nave ahora! ¡A la orden! ¡Mi nave aplastará lo que queda de su ciudad! ¡Ay, vaya! ¡Se está acercando! ¡Sin duda se está acercando! ¡Es increíble! ¡Está entrando a la atmósfera terrestre! ¿Va a aterrizar la nave? ¡Ahora entienden que los patéticos humanos no tienen oportunidad! ¡Y van a doblegarse ante mí! ¡Es ahora o nunca, amigos! ¡Hora de invocar al Gran Megazord Gosei! ¡Megazord Gosei! ¡Actívense! ¡Invocar Megazord! ¡Gran Megazord Gosei! ¡Actívate! ¡Invocar Megazord! ¡Gran Megazord Gosei! ¡Listo! ¡Bien, amigos! ¿Estamos preparados? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué juguetes! ¡Tenemos que neutralizar esa hacha! ¡Sólo unos minutos más para la aniquilación total! ¡La nave va a aplastarnos! ¡Ataque el Multisword! ¡Nuestros Swords acabarán con él! ¡No! ¡Se acabó la misericordia! ¡Desintegró nuestros Swords! ¡Tenemos que detener esa nave! ¡Ahora, Bragg! ¡Aplasta lo que queda de esos patéticos Rangers! ¡Será un placer! ¡Rangers! ¡La nave va a aterrizar! ¡No! ¡Y ahora, el I! ¡Yo digo que le demos un final diferente! ¡Estoy contigo! ¡Debe haber algo que podamos hacer! ¡Sea lo que sea! ¡Cuenten conmigo! ¡Por supuesto! ¡Acabemos con él! ¡Ya sé! ¡Vamos a combinar las tarjetas de poder en una super tarjeta gigante! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Invocar Swords! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Y está lanzando todos los Swords que tenemos! ¡¿Qué?! ¡Imposible! ¡Perdió sus alas! ¡Vamos, amigos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Gran Megasort 2C Ultra! ¡Actívate! ¡Invocar Megasort 2C Ultra! ¡Listo! ¡Carga Victoria! ¡Actívate! ¡Listo! ¡Ahora, Bragg! ¡Aplástalos! ¡Acabemos con ambos! ¡Los defensores de la Tierra nunca se rinden! ¡Carga Victoria! ¡Ultra Mega Atache! ¡No es así como debería terminar! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Mega Rangers! ¡Esa fue una mega victoria! ¡Power Rangers Megaforce! ¡Humanos Tonto! ¡Los son rivales para mis nuevos poderes! ¡Y ahora los dominaré a todos! ¡A diferencia de nosotros, los humanos pueden ser destruidos! ¡No lo creo! ¡Haré que ustedes, chatarras, muerdan el polvo! ¡Qué obstinadas criaturas son ustedes! ¡Les demostraré lo superiores al hombre que son las máquinas! ¡Angard Ranger Rojo! ¡A tu derecha! ¡Ahora a tu izquierda! ¡Acabaré con ellos! ¡Beta Lalis! ¡Ay, robo caballero! Supongo que pensaste un poco en lo que te dije Lo hice Los humanos son criaturas emocionales Y a veces toman decisiones ilógicas e insensatas como resultado Pero te equivocas respecto a ellos Y no me uniré a ti ¿Qué? Los humanos son parte de la Tierra también Pertenecen aquí Y el bien que hacen supera por mucho al mal Mi misión es proteger la Tierra Y todo lo que vive en ella Incluyendo a los humanos ¡No acaba con todos! ¡A la orden! Son robots peleando por el lado equivocado Las amenazas robóticas deben ser eliminadas ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No permitiré que destruyan ningún ser vivo de este planeta Parece sorprendido ¡Para nada! Tú crees en nosotros y nosotros creemos en ti ¡Acabemos con ellos, amigos! ¡Ya! ¡Ultra espada! ¡Actívate! ¡Mujar equipo de batalla! ¡Ultra sword! ¡Modo ultra! ¡Actívate! ¡Ya! Tarjeta caballero dinámico ¡Actívate! Rangers ¡Mostrémosles cómo humanos y robots trabajan juntos! ¡Sí! ¡Caballero dinámico! ¿Qué es esto? ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Que así sea, Robo Caballero! Si estás con esos humanos, entonces caerás con ellos Entonces elijo estar con ellos Tengo fe en que los humanos salvarán la Tierra Como quieras Nos volveremos a ver Esa fue una prueba muy decepcionante Pero tal vez no sea una pérdida total ¡Zombots! ¡Ayúdenlo! ¿Eso funciona en robots también? No hay problema Creo que podemos vencerlo ¡Debemos! ¡Nave de mando! ¡Actívate! ¡Invocar nave de mando! ¡Nave de mando! ¡Transformar! ¡Máximo Megasoft, José! ¡Listo! ¡Tarjeta de cambio! ¡Actívate! ¡Invocar Megasoft! ¡Gran Megasoft, José! ¡Listo! ¡Por la Tierra! ¡Cállense! ¡Cállense! Mi misión es proteger este planeta Y a todo lo que vive en él ¡Patada León Celestial! ¡Aún puedo vencerlos con una mano! ¿Qué tal sin manos, villano? ¡Hora de desactivar a ese robot para siempre! ¡No lo creo! ¿Por qué no hacen ustedes los honores esta vez? ¡Ah! ¡Será un placer, robo caballero! ¡Máxima carga! ¡Actívate! ¡Listo! ¡Los defensores de la Tierra nunca se rinden! ¡Máximo ataque! ¡Metal Alice los vencerá! ¡Mega Rangers! ¡Esa fue una mega victoria! ¡Power Rangers Megaforce!